Y en Santiago hay más, esto es una parte nomás. Se formó esto del Carabajalazo por las juntadas que se hacían en Santiago, en la banda, en el patio de la abuela, en los cumpleaños, en cosas así importantes que hacía la familia. Y cantamos ahí en el patio todos juntos y después alguien dijo, y esto tendríamos que llevarlo al escenario. Y así se ha hecho, ¿no? Si bien no estamos todos, porque dentro de la familia hay como 10 agrupaciones, creo. Claro, faltan Roxana, los otros muchachos, Jorge Luis, Pablo, Mariela. Que harán el patio en otro lado. Claro, pero esta juntada lo hacemos en Santiago solamente, ¿no? El tercer domingo de agosto, en homenaje a nuestra querida madre, la que tuvo los 12 hijos con Francisco Rosario Carabajal. De esos 12 hijos, varones todos, salió una familia de 365 integrantes. Somos tanto como, dicen que somos tanto como los días que tiene el año, ¿no? Nosotros somos los feriados, digamos. Pero bueno, la mayoría, como le preguntaron a un periodista a Carlos Carabajal un día, ¿y todos vivos? Y Carlos dijo, no, algunos trabajan, ¿eh? Así es, así es la familia de Carabajal. Y esta pasión de llevar la música en la sangre, que se ha transmitido de generación en generación. Sí, nuestro padre, Francisco Rosario, fue el que inició esta, ¿cómo te puedo decir? Lo que es haber música. Creo que dentro de la casa, cuando hay música, en Santiago se da eso. Las familias son muy musicales, todas familias enteras dedicadas a la música. Y como mi padre era músico también, se han contagiado los mayores. El caso de Héctor, Enrique, los padres de Roberto, Cali. Carlos después, Agustín, fueron los que incursionaron por primera vez en Buenos Aires. Que han hecho cosas muy importantes ellos, dejando unas huellas muy importantes también, muy profundas para nosotros, que somos los continuadores. Y después vendrán nuestros hijos, nuestros nietos, a continuar con esto de seguir con la música santiereña, la chacarera especialmente, ¿no? La chacarera especialmente. Así es. Cata es un gran amigo que a través de Oscar Testa, conocimos, porque cuando Oscar Testa integró el Oscar Bajal, cuando Agustín se fue, ya se retiró y se fue a vivir a Santiago, conocíamos a, con Cali conocíamos a Oscar Testa, y le propusimos integrar el conjunto. Y después, este, se fue el otro integrante, Carlos, y dijimos, andamos necesitando una voz grave. Y entonces, hola muchachos, ¿cómo les va? Nos dijo Cata. Me parece que esta es la voz que vamos a necesitar. Este queda, este queda. Y bueno, coincidían del mismo pueblo, del mismo lugar, los dos. Así que fue, también con Oscar Testa, los dos integrantes de Oscar Bajal. ¿Qué años es Oscar? 72, yo tenía 6 años. Era del año 72, yo era muy chico realmente. Pero bueno, ya tenía, sí, registro grave y bueno. Y desde entonces que somos amigos, muy amigos. Muy amigos. Y sí, porque cuando logran esta movida no se logra. Un día, bueno, pero esto es mucho mérito. Esta vez tienen los chicos, los chicos del patio del Cunchi, sí. Mucho mérito, porque se movieron ellos, hicieron todo. Yo solamente hice el contacto esta vez. Otras veces sí he protagonizado, digamos, la traída de ellos acá a Salto. Pero esta vez no, el mérito es de ellos. Y bueno, y la amistad es nuestra de muchos años. Allá lo quieren mucho en Santiago, Cata. No ha dejado familia, ni hijos, nada, ¿no? Está todo bien con él. Todo bárbaro. Todo bárbaro. Cuentas pagas, todo. Claro, claro, ¿no? Así que la gente, la familia nuestra lo quiere mucho. Y siempre nos encontramos cuando él va a Buenos Aires o nosotros por ahí pasamos por acá y le decimos, che, prepárate un asadito que ya vamos para allá, ¿eh? Y poco que le cuesta. Y sí. Y entonces él se acuerda de todo lo que ha vivido con el grupo. Cuenta cosas que nosotros ya no habíamos olvidado y todo eso, ¿no? Pero lindo, lindo. Ha quedado una hermosa amistad. Yo, yo, en nombre del pueblo de Salto, circunstancialmente, pero en nombre del pueblo de Salto, les agradezco que estén en nuestro pueblo. Pero antes el agradecimiento a los chicos del patio de Cungy, que lo que dicen ellos es que realmente ellos no hacen música, hacen cultura, o transmiten la cultura. Es cierto, los Carabajal transmiten la cultura. Yo los tuve oportunidad de ver cuando estaban en el palo borracho. Ahí fui algunas noches con algún pariente que tenía y que los fui a ver ahí. Pero los chicos del patio de Cungy es un esfuerzo muy grande que han hecho. Y ustedes bienvenidos a Salto. Bienvenidos que Salto sea hospitalario y que no sea la última vez que vengan, sino que sigan viniendo porque le hace bien al pueblo. Todas estas cosas son las que hace bien. Vemos tantas cosas feas durante el día que esta noche que sea, como dijo Musa, que sea una verdadera fiesta para el pueblo. Los muchachos, les comento, señor Intendente. Los muchachos vinieron con dos bolsos, uno de verano y otro de invierno. Para quedarse. Me parece que hay alguna intención. No, gracias. Nosotros estamos con nuestra propia casa. Gracias. Bueno, nosotros le vamos a hacer, César, le tenemos un decretito para leerle. Que a ver, le lo que le voy a nuestro... Bueno, se va a dar lectura al decreto número 403 barra 16, visto la presentación efectuada por el director de Cultura Municipal, dando origen al expediente administrativo número 4099-32083 barra 16, y considerando que por la misma informa que reconocido grupo Los Carabajal ofrecerán un espectáculo en esta ciudad el próximo sábado 19 del corriente mes, en el marco de la presentación de su show El Carabajalazo, espectáculo que reseña la trayectoria de esta familia de músicos y compositores de la cultura folclórica. Que asimismo obra en las citadas actuaciones la importancia en el historial de la música de estos cantantes y compositores santiagueños, grupo entre los cuales han participado cantantes altenses, Oscar Evangelista y Oscar Testa, quienes aún nos siguen deleitando con sus presencias. Que en el espectáculo que presentan se une la importancia de un apellido y sus nostalgias, una adolescencia llena de duendes, leyendas, calles de tierras con bailarines y un país con un monte lleno de magia y misterio. Que por lo expuesto la Dirección de Cultura solicita se declare al grupo Los Carabajal con un reconocimiento formal y oficial de visitantes distinguidos de salto, situación que se encuentra establecida en el artículo primero de la ordenanza municipal número 089 barra 2004. Que este gobierno municipal estima que seres destacados en cuanto a sus actividades artísticas y en virtud que el honorable Consejo Deliberante se encuentra en periodo de receso, estimando procedente conceder un formal y oficial reconocimiento a tan relevantes visitas al referéndum de este Departamento Deliberativo. Por ello, el Intendente Municipal de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, decreta. Artículo primero, destacar visitantes distinguidos de salto al grupo folclórico Los Carabajal, que ofrecerán un espectáculo en el patio del Cunchi el sábado 19 de marzo del año 2016, atento al grupo familiar que conformaron una historia de trayectoria de músicos y compositores que forman parte de la música nacional e internacional, al referéndum de la disposición que emane del honorable Consejo Deliberante y conforme a lo establecido en el expediente que mencionamos en la apertura. Artículo segundo, otorgar presentes institucionales y copias del presente acto administrativo. Artículo tercero de forma, salto marzo de 2016, doctor Ricardo José Alessandro, Intendente Municipal del Partido de Salto. Bueno, no, simplemente darle la bienvenida, que tengan una linda velada esta noche, vamos a estar compartiendo ahí la noche, seguramente las nubes se van a correr y va a aparecer la luna y va a estar fantástico. Agradecerle a los amigos del Cunchi que venimos trabajando desde que empezó la gestión también codo a codo en los espectáculos que vienen haciendo ellos y están aportando también en las iniciativas de la Dirección de Cultura y de la Municipalidad. Así que muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de tener semejante grupo de artistas o trabajadores de la cultura en nuestra casa. Y bueno, bienvenidos. Lo fundamental que tiene es estar siempre juntos. Más allá de que está como grupo Los Carabajales, está como dúo Cuti-Roberto, está como solista Peteco, está como solista Rosana-Graciela. Siempre nos hemos juntado para hacer distintas propuestas para grabar, para estar juntos. Siempre grabamos juntos, a pesar de que cada uno está con su... Esto es... Le dejamos este... Bueno. De obsequio, este presente, que es un disco que se llama Carabajales, donde está Peteco, Cuti-Roberto, Cali, participa Walter, Blas, están todos los chicos. Así que bueno, para el director de cultura también, este disco. ¿Y el árbol genealógico? ¿Cómo? No, perdón. Genealógico. Ahí, esta parte también, no está todo. Porque es difícil encontrarlo a todos, buscarlo en los montes, enlazarlos, traerlo para la foto. O sea que no es fácil. Así que bueno, muchas gracias por todo. Bueno, bienvenido. Es un placer. Gracias.